84 estudiantes de diferentes instituciones públicas y privadas de los 14 departamentos del país desempeñaron el papel de parlamentarios de la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria especial de diputados por un día. La actividad se desarrolla desde el año 2000 entre el Ministerio de Educación y la Asamblea Legislativa. Su finalidad es que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las jornadas legislativas impartidas por el programa de educación cívica. Durante el desarrollo de la actividad, los alumnos pudieron conocer el Salón Azul y ver de cerca el quehacer de los diputados, además de compartir con ellos y poder intervenir durante la plenaria especial.